Gracias por continuar informándose con nosotros. Tras más de dos semanas desde el inicio del reordenamiento en el centro de San Salvador, hoy se permitió la circulación de peatones en la calle Rubén Darío. Veamos cuál fue el panorama. Esta es la primera vez que muchos salvadoreños pueden caminar sin complicaciones sobre la calle Rubén Darío, ahora que 24 cuadras se encuentran libres de ventas. Pues desde que inició el reordenamiento, el paso se había mantenido restringido, pero a partir de este viernes las aceras ya pueden ser transitadas, por lo que muchos aprovecharon a tomar fotografías de los edificios que nunca habían visto, ya que se encontraban tras los comercios informales. Pues mira, hay aceras que yo tenía años de no ver, por ejemplo la de Simán, la de Antel, y me da gusto ver que se mira bien amplio comparado con los recuerdos que yo tengo. Lo único que ya no voy a poder comprar mis manguitos en mi guineo al paso, pero tenemos que buscar la forma, también nosotros tenemos que ordenarnos en ese sentido. Me puede apreciar todos los edificios que antes no se veían. Para mí me parece bien que ya, que abran para el paso peatonal. Excelente su trabajo, que se mira mejor así ordenado. Se siente bien porque no está el gran desorden como antes, y ojalá que se mantenga así. Para algunos, esta apertura les facilita poder llegar a sus trabajos más rápido, o abordar las unidades de transporte colectivo en puntos más accesibles. Ya hay más espacio para poder transitar, nosotros transitábamos por la otra cuadra, y eso era un desorden de gente que costaba pasar con los carros, los vehículos, las motos. Entonces ahorita ya con esta habilitación ya se nos facilita a nosotros para poder trasladarnos a nuestros trabajos. A mí está correcto porque tiene más tráfico uno para poder pasar, o a veces andamos trabajando, vendiendo o dejando alguna mergaría, y no podemos por los vendedores o un montón de carretas que ponen a media calle. Uno tiene que buscar el centro de la calle y apelirarnos de que un carro lo atropelle a uno. Así que para mí está perfecto que lo hayan hecho. Por el momento, la circulación para los vehículos particulares y transporte público sigue restringida. Únicamente pueden ingresar los automóviles de los dueños de los negocios, proveedores, servicios de emergencia y los camiones recolectores de desechos. Según la Alcaldía de San Salvador, la habilitación del paso para los peatones por este tramo les permitirá a los comercios formales mejorar sus ventas. Así como a los comerciantes de negocios formales, que ya pueden tener acceso, tanto ellos como sus clientes, como sus empleados, a que vengan a los parqueos que están en la zona. Y cuando nosotros iniciemos ya con la apertura formal del mercado Ula Ula, también los clientes que vengan al mercado Ula Ula van a poder tener acceso al parqueo que tenemos. Las disposiciones en cuanto al tránsito pueden modificarse dentro de un tiempo, ya que continuarán los trabajos en la zona y se hará la incorporación de cables subterráneos. Y a partir de la próxima semana, los comerciantes que fueron removidos comenzarán a ingresar sus productos a los diferentes puestos del mercado Ula Ula, que estará abierto de lunes a domingo desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. ¡Gracias!